Muy buenas a todos, bienvenidos a otro skin, esta vez se trata de Rammus Felhor y empecemos como siempre por los gritos de guerra. ¡Eh! ¿Qué le habéis puesto a esto? ¡Eh! ¿Qué le habéis puesto a esto? ¿Qué tal un masaje en la espalda? ¿Qué tal un masaje en la espalda? El baile... ...y la risa. Vamos a los hechizos. Hmm, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto-tags. ¡Sobre ruedas! Vamos a la Q. La U doble. Bien. La E. Si tú lo dices. De nuevo, la U doble. La Q. La E. Y por último, la R. Vamos al récord, la recuperación. Bien. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.